¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos Laguna en contra de Necaxa Deja tu like si crees que los rayos del Necaxa ganarán este partido Y bueno amigos, antes de comenzar este video te pido por favor te suscribas a este canal Y actives la campanita de notificación para que estés al pendiente de los mejores juegos y resultados de la Liga MX Fíjate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes un pequeño análisis, así como el horario y la transmisión de este gran partido Y bueno amigos, el Santos Laguna recibe al Necaxa en el TCM en punto de las 6pm hora del tiempo del centro de México Cracks, como ya lo sabemos este partido se jugará sin afición como medida de prevención por el tema del virus Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Santos Laguna quien lamentablemente viene de perder ante el Pachuca la jornada pasada Actualmente se encuentra en la posición número 10, pero ojo, si gana daría un paso muy importante Ya que escalaría hasta la posición número 3 que actualmente es ocupada por el equipo de América Por eso es la importancia de ganar este partido Por otro lado amigos, tenemos al equipo de Necaxa quien la jornada pasada cayó de local ante Monarcas Morelia Y actualmente se encuentra en la posición número 14 de la tabla general Si gana, sumaría 14 y estaría ahí peleando por entrar a puestos de liguilla Y bueno amigos, el partido entre Santos y Necaxa podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2 O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook A partir de las 6pm hora del tiempo del centro de México cracks Y bueno amigos, si hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides pegar tu buen like, suscribirte Nos vemos para un próximo video